Esto es Chicas Cosmo. ¿Alguna vez te has puesto a pensar si estamos solos en el universo, si la Tierra es el único planeta con vida o si somos observados por criaturas mucho más inteligentes? El fenómeno OVNI, así como la existencia de vida extraterrestre, es un tema muy interesante para muchas personas y obviamente a nuestros famosos también les apasiona. Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos extraterrestres, abducciones y avistamientos, celebridades que creen en los OVNIs. John Lennon, uno de los más grandes genios musicales, vocalista de los Beatles, aseguró en una entrevista haber visto una nave con forma de disco surcando el cielo de Nueva York. Esto le pareció muy extraño a la gente que lo oía, pero todo tomó más seriedad cuando su secretaria personal, así como gente cercana al cantante, aseguraron haber vivido la misma experiencia. Tom Cruise. Uno de los miembros más importantes de la cienciología es un fiel creyente de la existencia de seres de otros planetas. Es más, asegura que las almas alienígenas reencarnan en cuerpos humanos, llegando quizás para algunos al extremo de su fijación, que incluso planeó construir un refugio de 100 millones de dólares para protegerse en caso de que haya una invasión. En ocasiones ha declarado, ¿somos tan arrogantes en pensar que estamos solos en el universo, millones de estrellas y se supone que somos los únicos seres vivos? No, hay muchas cosas allá afuera, nada más que no lo sabemos aún. Mick Jagger. El líder de los Rolling Stones, cuenta que a finales de los años 60 vio no solo en una ocasión una nave, sino en dos ocasiones. Desde entonces, corre el rumor de que el cantante tiene instalado en su mansión un detector de naves extraterrestres. Fran Drescher. Mejor conocida por la serie La Niñera, asegura que ella y su exesposo tenían implantados chips en sus cuerpos y que con esto los programaron para encontrarse. Todo esto puesto por seres alienígenas. Para hacer un poco más escalofriante la historia, ambos tenían una cicatriz en el mismo lugar donde se supone se encontraban instalados los chips. David Bowie. El ya fallecido cantante y actor David Bowie aseguró en diversas ocasiones que fue raptado por formas de vidas extraterrestres y que logró conocer varias naves espaciales durante sus viajes astrales. Jaden Smith. El hijo de Will Smith cree en los extraterrestres y asegura que en cierta ocasión, que platicó con el presidente Obama, le preguntó sobre este tema, a lo que Barack le dijo que no podía negarle ni afirmarle la existencia de los alienígenas, por lo que con esto se volvían reales las historias. Si la gente cree que somos las únicas personas vivas en el universo, entonces están equivocados. Dan Aykroyd. Este gran actor es un apasionado del fenómeno ovni, por lo que es miembro de la Mutual UFO Network, una red que registra avistamientos de platillos voladores. En el 2010, durante una entrevista, el actor dijo que no todos los extraterrestres vienen en paz y que algunos deberían ser arrestados. Sus palabras fueron, hay muchas especies y no todas buscan el bien. ¡Qué miedo! Demi Lovato. Demi dice haber visto un ovni el 10 de octubre del 2011, ya que escribió en su cuenta de Twitter. ¿Alguien vio un ovni o algo raro en el cielo esta noche en Los Ángeles? Más tarde, la cantante dijo a la prensa que había visto un objeto volador. ¡Fue muy loco! Parecía una estrella fugaz muy lenta. Fueron unos segundos y después desapareció. Hillary Clinton. A Hillary Clinton, durante su campaña para la presidencia de Estados Unidos, la llamaron la candidata E.T. Esto se debió a que prometió que si llegaba a la Casa Blanca, desclasificaría toda la información relevante al Área 51, una base aérea que se encuentra en el desierto de Nuevo México y donde, según se dice, supuestamente se guardan las pruebas de la existencia de los ovnis. ¿Y tú qué opinas de todo esto? ¿Crees realmente que exista vida en otros planetas? ¿Y tú crees que ya hayan visitado la Tierra? Como siempre esperamos que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas. Y te invitamos a conocer Muffer News, un canal especializado en todo lo que sucede en la plataforma más importante del mundo. Porque recuerda, los youtubers también somos noticia. Mandamos cariñosos saludos a Lucecita González, Javier Domínguez Ricarte, Taliluna de la Luna, Omar Maldonado, Jana D. García, Jean GGFF, Jesús Iguarán, Adrián Ventura, Sebastián Aragón, El Show de Estefan, Pamela Lisbeth Palestino y en especial a Carmen Concepción Díaz Chávez por ser la primera persona en comentar el video llamado Las Peludas, famosas que no se depilan. Y recuerda, yo soy Muffer y esto fue Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.